¿Alguno de ustedes recuerda a Nacho Casano y Daniela Navarro como una gran historia de amor? Pregunta para el público. ¿Alguno de ustedes recuerda esa historia? Yo que he hecho análisis de la casa de los zarrapastrosos versión 2, yo no recuerdo a Deposa Calentona y Pedorro que te hayan, que el público te recuerde como una gran historia de amor. No, no, no. Nosotros sabemos que el público desea que Madison Anderson y Pepe Gámez tengan una historia de amor y una telenovela. Pero de ti. Esperando que todos en casa estén súper bien Rodolfo del Prado siendo como Bambam, o siendo como Popeye, o siendo como Cocolizo, viene a su programa para hablar de historias de amor. Y parece que la otra está totalmente desubicada. Sí, la areposa calentona. Está desubicada en su totalidad y en un live, ella se quiso comparar con Pepe Gámez y se quiso comparar con Madison Anderson. Quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse al canal Accionando la Campanita. El día de ayer estuve con mi mami, te cuento, y ella me regaló mi termo. Me dijo para que tenga mi agüita calentita en invierno y aquí me indica la temperatura en la cual se encuentra mi termo. Con mi agüita calentita y acá tengo mi rico chocolate tomando dentro del programa. Ay, gracias mamita por invitarme, bebita, que linda, mamita. Te mando un beso mamá. Entonces, yo le pregunto al público, ¿cuál historia prefieren? Esa está totalmente desubicada y nos quiere vender gato por liebre dentro de su plataforma en Instagram con el otro que no se baña, que termina siendo Nacho Casano. Pero también quiero decirle al público que su comentario importa, al igual que su like. Y de esa manera ayudan al servidor. El día de hoy, Daniela Navarro con Nacho Casano. Creen que su historia, que es un bodrio de la vida real, es una historia de amor para llevarla a la televisión como una telenovela y quieren hacer una película. Tanto así que escribieron un libro. Hasta el libro salió a relucir dentro de lo que les voy a decir el día de hoy. Vamos a cambiar el tono de la música, pero no el de la información. Ya sabe el público, su like importa, al igual que su comentario. Déjalo dentro del programa. No solamente eso, sino que también, si quieren apoyar al servidor, un donativo. Ahí está mi PayPal. Vamos a cambiar el tono de la música, pero no el de la información. Y les voy a contar, para todos aquellos que no vieron, lo que yo sí vi, qué conchuda es esta realmente. No solamente eres una placera verdulera, como lo hemos visto en la casa y tú misma te has calificado así, sino que resulta siendo bien conchuda para salir a decir la barbaridad que has dicho definitivamente. Y ahorita se lo vamos a hacer recordar al público. Y yo voy a explicarle al público cómo fue la situación y no cómo tú lo pintaste al final. Porque ella lo quiso pintar ante estos dos personajes que son queridos por el público. Y me refiero a Madison, Anderson y Nacho Casano, como si la gente estuviera desviviéndose por ella. Y por el otro pedorro también. Empezamos el programa. Ustedes recuerdan que hace un par de semanas atrás, en el programa hoy, pues la ex Miss Universo que trabaja allí, que ni me acuerdo, Andrea Mesa, ¿no? Sí, Andrea Mesa, porque no me acordaba su nombre, me vino así como una chispa. Estuvo allí y, pues, hizo juntamente con la producción un pequeño concurso tipo reality como Masterchef. Así con reto y todo, donde tenían que preparar un coquito. Ahí estuvo Osmel Sousa, estuvo Patty, Navidad, estuvo también Pepe Gámez y Madison Anderson. Estuvieron los cuatro. En aquella oportunidad, la jurado dentro de ese bendito segmento del programa hoy, era, pues, la reposa calentona, llena de sustancias tóxicas dentro del cuerpo Daniel Alavarra. Con harta aceite de avioneta del culantropos erectus. ¿Recuerdan? Ay, la gente tiene que haber visto ese episodio. Bueno, la cuestión está Es que ella era la jurado Y ella tenía que eliminar a alguien Entonces, ni corta, ni perezosa Con mucho pesar Se fue a eliminar a Pepillo Gámez Lo eliminó Y después estuvo agarrándolo Mañoseándolo allí Mientras que Madison la miraba así de pies a cabeza Como diciendo Y esta no se supone que tiene marido ¿Qué hace agarrando a un hombre ajeno? Bueno, porque no tiene dueña, ¿no? Obviamente, porque Madison es su amiga Pero seguramente que Madison se recordó Como esta agarró a Cervoni Y habló de su órgano masculino Y después agarró, pues, a Eduardo Y después agarró al otro Entonces, pues, dijo Ay, pero si esta corre del mismo callejón Que ya sabemos Y la dejó ser dentro de la historia Entonces ¿Qué es lo que pasa en este bendito relato? Resulta que la bendita Daniela Con el Nacho Casano Salieron a decir que Pepe Gámez fue corriendo Donde ella juntamente con Madison Y le dijeron que querían saber Con respecto al tema de su historia de amor Que todo el mundo El planeta Tierra Y los cinco continentes Le habían comentado Que ellos tuvieron una relación allá adentro Y yo creo Que nadie se acuerda De ella Nadie se acuerda De su bendita relación Pero dice que Pepe estaba emocionado Y que Pepe le preguntaba Con respecto a la famosa relación Que ellos habían tenido A ver, a ver, a ver Yo creo que la historia fue diferente Yo creo que tú lo viste juntos Sabes los mediáticos que son Sabes como el público Comienza a corretearlos Los quieren ver en telenovela Los quieren ver cantar juntos Los quieren ver actuar juntos Los quieren ver en teatro La gente hace TikTok con ellos solos El último TikTok que yo vi Era el de la sirenita Que era Marisol Y el príncipe que era Pues Pepe Gámez ¿Lo vieron? Entonces mamita Aquí no vengas a vendernos papas Con camote No, la gente no te quiere La gente te detesta Y lo sabes perfectamente ¿No? Tu nivel de aprobación De salida de la casa Lo dice todo Y el de tu marido también Al pedorro cochineli Que no se baña Entonces no nos vengas A vender a nosotros Gato por liebre Entonces dice que Pepe Fue corriendo a preguntarle ¿Cómo fue con la relación? No, así no fue Yo creo que ella le dijo Ay, qué bien Qué famosos son ustedes Todo el mundo comienza a hablar De la relación que tienen Como amigos Y yo también tuve una relación Que también fue la última De la casa de los famosos En la segunda temporada Entonces Pepe Qué curioso Le digo Ah, sí Ay, a ver, cuéntame Cuéntame con respecto al tema Porque nosotros No sabemos Cómo fue la situación contigo Porque sabemos Que Pepe Gámez No vio la segunda temporada En la casa de los famosos Ja, 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 ja Ja, ja, ja La que se tiró Toda la temporada De la segunda temporada Fue Pati Navidad Que era la que terminaba Contándole a todo el mundo Cómo terminó el desenlace Pero Pepe la vio Quién sabe De muy vez en cuando Tu relación Dentro de la casa De los arrapastrosos Te hago recordar Que fue una vergüenza Porque fuiste Una descarada Porque no tuviste Principio Y porque no tuviste Valores internos Como mujer Y te regalaste A uno y a otro ¿Qué? ¿Tienes cerebro de pollo Y no te acuerdas? Aquí nosotros Tenemos buena memoria Y así con herpes Y todo El otro te besó Ja, ja, ja Y lo peor de todo Que no se convirtió En príncipe ¡Ojalá! Ja, 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 ja Ja, ja, ja Ella piensa Que su relación Era como la de Pepe Gámez Y pues Como la relación De Madison Anderson ¿No? Entonces Ella a raíz De que él dice Que el otro Estaba ansioso Por quererle Preguntar detalles Con respecto Al tema De la relación De Daniel Atamaro Con Nacho Casano Le dijo ¡Ay! Pero hay un libro Mi marido Escribió un libro Para que sepan Para que ustedes Puedan obtener Todos los detalles Entonces Pepe Dice que le dijo ¿Dónde podría Comprar el bendito libro? Entonces Me imagino Que ella Se lo va a facilitar Y se lo va a mandar Por correo Para que Pepe Imagino yo Lo pueda leer Pero Pepito No necesita leer nada Solamente tienes Que ver a los youtubers Y lo que hablamos De ella Conforme su participación Yo te voy a contar Un resumen Rapidito nomás Le quiso chupar El guasamandrapo A Eduardo Se puso Entre las almohadas Ese es el episodio Que no te van a contar Ja, 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 ja Ja, ja Después Comenzó a hablar Del órgano Masculino Tratando de ridiculizar A Salvador Cervón Porque no se la quiso tirar Después de eso Como premio consuelo Se fue donde el otro El otro Estaba siendo involucrado Con Wawis Con Lewis A raíz de que Querían comprar El motorjón E irse paseando La vuelta al mundo Por 80 días Con sus perritos Cada uno Y ganó la fama De cabrilla Entonces Al otro Pues no le quedó Mejor idea Que meterse con la rapienta Para tratar de salvar Su imagen En pública Ja, 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 ja Y esa es la realidad Y al final Él quiere la visa Para los Estados Unidos O mejor dicho La residencia estadounidense Y está con ella En una relación Para obtenerla ¿Qué más quieres saber Pepe? Te resumí el libro Lo otro Que está escrito ahí Es puro bodrio Nada más Te acabo de resumir el libro Por si acaso Ves el programa De Rodolfo Mándele el programa Pepe Gámez Para que sepa Lo que esta está diciendo Y le quiere estafar Con el bendito libro Un libro Que por boca de ella misma Lo sabemos Cuando se lanzó El año pasado En un lanzamiento Donde fueron cinco gatos Y un perro Pues solamente Lo compraron Doscientos personas O doscientos veinte Con ayuda De alguna de sus fans Que estaban allí Ja, ja, ja Y ella comenzó a agradecer Que la fans Le había podido ayudar A vender el libro Y que había vendido Doscientos ejemplares ¿Recuerdan? Ah, y aquí nosotros Tenemos memoria De elefante Hay un bestseller ¿No? El libro fue un bestseller Que todo el mundo Quería comprar La historia De estos dos Nadie Se la creía Nadie ¿Por qué? Por las cosas Que acabo de comentar En este momento Dentro del programa Ay, Daniela Navarro Dime a mí Si no soy un encanto Y un hijito Del señor Ja, ja, ja A raíz de ser sarcástico Y de decirte Y de decirte las verdades Que hiciste Dentro de la casa Porque acá yo no estoy Hablando mal de ti Aquí yo estoy Hablando verdades Hablar mal de ti De tu marido Es que yo comience A difamarlos A los dos Pero Como el otro Le encanta figurar Tuvo que meter Su cuchara En el bendito En vivo Los dos Se querían Engradecer A nivel de Pepe Gámez Y de Madison Anderson Segundo dice Segundo Daniela Navarro Dice que todo el mundo Hablaba de ella Y su relación Todo el mundo Hablaba de ti Sí Pero Hablaba verdades De ti O sea Cosas que yo acabo De comentar En el programa No hablaba mal de ti La que habló mal de ti Eres tú misma Al venderte como te vendiste Pero todo el mundo Te decía verdades Incluido este señor Que es un hijito Del señor Claro Sí Háclalo Pero que dijo Pepe Gámez A raíz de toda esta situación Dijo que muchos artistas Muchas veces Inventan relaciones Para tratar de figurar Dentro del medio Que su relación De él No es falsa No, no vas a decir Que Pepe Gámez Y Madison Inventaron una relación Ay no Eso hasta allí No te aguanto Ellos bien claro Han dicho siempre Que son amigos Porque eres envidioso Anda baña En vez de permitir Que el perro Se esté cagando En tu cama Como lo vimos todos A raíz de un en vivo Que hiciste Por si no te acuerdas Anda lava la sábana Levántate Afeítate Cuida un poco más Tu imagen Porque en Telemundo No te quieren Y no te contrataron Para los 50 La llamaron a ella Pero a ti no te quisieron Contratar No te quisieron Colocar allí Porque si hubieran Te hubieran querido Poner Como sea Te hubieran contratado Pero no fue así Él está dando lástima Dentro de los envivos Que nosotros vemos En sus plataformas digitales En Instagram ¿Alguien lo recuerda? ¿Quieren ir a verlo? Ah yo los hago Yo aquí los mantengo vigentes ¿A raíz de qué? A raíz de lo que hacen Porque yo soy un crítico Del mundo del espectáculo Y de la farándula Entonces los mantengo vigentes Pero él no se quedó callado Él dice que las personas Que supuestamente Inventan romances Que no es ni Pepe Ni tampoco Madison Porque lo han dicho Públicamente Que son amigos Él dice que las personas Son personas Sin escrúpulos Sin valores morales Cínicos Y realmente Son personas Que agarran de estúpida A los estúpidos Que le creen ¡Oh! 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 ¡Santo Cristo! O sea Este mató dos pájaros De un solo tiro Ofendió a todos Los que inventan las relaciones Que hay un montón Dentro del medio Y también lo llamó Estúpidos A los seguidores Que creen en las relaciones ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, Dios mío santo! Gente sin valor Y sin principios Y yo te pregunto En el programa ¿Tú tienes valores? ¿Cobarde, maricón? ¿Tú tienes principios Cínico, mentiroso Que basuréaste A tu propio hijo A raíz de una prueba De ADN Que hasta el día de hoy Según lo que tengo entendido No cumples Con una pensión Y con una mantención Que te hiciste el tercio, su pedazo de cobarde Que a quién demonios le quieres llamar a la gente Que no tiene principios ni valores Si tú no puedes predicar con el ejemplo Ni los principios ni los valores fundamentados Dentro de un hogar macho que se respeta Primero, honra a su hijo Sin vergüenza ¿Y qué vienes a hablar de principios y valores? Si tu mujer es una impúdica Que dentro de la casa de los famosos No soportó como una dama Se comportó como qué Ya saben ustedes el calificativo que continúa Estos sinvergüenzas Para venir a hablarnos a nosotros de valores Y principios establecidos dentro del hogar ¿A raíz de qué? De la gente que inventa supuestamente una relación La gente la inventa por crear algo mediático Lo podemos entender Lo podemos entender Pero cuántos sinvergüenzas inventan una relación Y son como la cagada de padre que eres tú Te pregunto en la transmisión ¿Ustedes creen que yo puedo tener Un poco de piedad Con un hombre Que niega a su hijo Y que lo basurea Yo no tengo piedad con gente así Por supuesto Y a pesar de que es del mismo género Que yo Yo no voy a avalar a un sinvergüenza Que deshonra a una mujer Que le falta el respeto Que no honra a su hijo Y se burla de ella Como le da la gana Y tampoco voy a avalar A una mujercita Que es más mujer que madre Y que no lo manda a este sinvergüenza A firmar al hijo Y hacer las cosas Como realmente se debe hacer Y si lo hizo Ay que bien Pero hasta donde yo sé Hasta ahora No lo ha hecho Entonces que vienes a hablarnos tú De valores De principios Establecidos dentro de un hogar Si tú no los predicas Solamente lo hablas Del hocico para afuera Y tu mujercita también Que también es otra impúdica Así que por favor A otro perro Con ese hueso Así son pues Así son Pero me dan material Para hacer este programa Atención señores de YouTube Ustedes creen que yo Me siento aquí A difamarlos A estos sinvergüenzas Yo soy un crítico Del mundo Del espectáculo Y de la farándula Y no me callo nada Porque yo no puedo tapar El sol con un dedo Sus actos Los declaran tal cual son Los pintan tal cual son Y yo aquí Tengo que defender A las mujeres desamparadas Que tienen que sacarse La mugre criando un hijo Así como lo hice Con Adriana Arbeláez Hasta el último día Hasta que Manuel José Cumplió con su función Que le correspondía Como padre Y así Levantamos la bandera Para aquellas mujeres Humilladas Que no tienen Muchas veces Derecho A raíz de un Desgraciado sinvergüenza Y muchas veces En algunos países A raíz de que el poder judicial Pues lo permite Pero aquí no lo vamos a permitir En el programa No le permito a estos dos Mequetrefes Que salgan a decir Que no Que los valores Que los principios Que valores Oye Bataclana Que valores Los valores que no tuvo tu madre A raíz de lo que te pasó Y que tú lo sigues repitiendo A raíz con tu hija Con este hombre Que no es su padre Por favor Pero en fin Dios los cría Y ellos Prácticamente Se juntan Todo lo que digo Está sustentado Y avalado A raíz de todos los videos Que están en la casa De los famosos Porque todo lo que digo En el programa Es la pura Pero la pura Verdad Solamente Lo uso con sarcasmo Y avalado